Bienvenidos con alegría a este nuevo año escolar 2021-2022. Deporte y educación física quieren darles la bienvenida con alegría, ¿cierto mi profe? Claro que sí, porque la emoción y la diversión se apodera de educación física, deporte y recreación, así que los esperamos acá y recuerden, con conciencia y seguridad, nos vemos en el campo. ¡Gracias!